Hola, bienvenidos al canal de la Escuela Profesional de Traders, mi nombre es Héctor y hoy vamos a hablar de lo que son las finanzas descentralizadas o DeFi, así que allá vamos. Muy bien, ¿qué es DeFi? Realmente es un ecosistema financiero que replica muchos productos de las finanzas tradicionales pero de una forma descentralizada, que eso es lo más importante, de una forma libre, que no necesita aprobación, no necesita intermediarios, no es censurable. Entonces, ¿qué conseguimos con DeFi con respecto a las finanzas tradicionales? Bueno, pues conseguimos de una manera libre poder mover nuestro dinero eliminando intermediarios de por medio que son los que aumentan costes y restan la rentabilidad de cualquier producto financiero que existe ahora mismo en el mundo tradicional. Entonces, mucha gente me pregunta que de dónde sale la rentabilidad que ofrece DeFi y diferentes protocolos de las finanzas descentralizadas, que ahora veremos cuáles son esos protocolos y qué ofrecen. Pero es la misma rentabilidad que ofrecen los bancos, que obtienen los bancos, no que ofrecen porque ahora no ofrecen nada. Entonces, es esa misma rentabilidad pero mejorada. ¿Por qué? Porque no estás tratando con una entidad centralizada, con todos los costes de infraestructura que tiene una entidad centralizada. No estás tratando con ninguna persona porque estás trabajando con contratos inteligentes. Este es un protocolo con unos contratos, unas normas establecidas con las que tú simplemente interactúas, aportando liquidez, prestando dinero, pidiendo prestado, haciendo un seguro. Todo eso se basa en contratos inteligentes que están distribuidos en la blockchain de una forma descentralizada, con lo cual no dependemos de una puntuación como usuario para que te puedan conceder un préstamo. Digamos que no te están señalando constantemente con el dedo porque no son personales. Simplemente son protocolos que cualquiera puede usar. Por eso son muy abiertos, no como las finanzas tradicionales, que son bastante excluyentes de cara a qué usuario puede hacer uso de determinadas finanzas. Entonces, digamos que cuenta con muchísimas ventajas. Entonces, esa rentabilidad que os comentaba es la misma que tienen los bancos, solo que los bancos no nos la trasladan, no nos la hacen llegar a los usuarios, sino que simplemente se la quedan directamente. Por ejemplo, nosotros cuando dejamos mil euros en la caja de un banco, el banco tiene un coeficiente de caja por normativa, por ley, supongo, que cumplir. Ese coeficiente de caja, que lo vemos aquí, si buscáis en Wikipedia coeficiente de caja, te viene a decir que es el dinero en efectivo o liquidez que tiene que guardar de cada cliente obligatoriamente. Es decir, hay un porcentaje de dinero, de tu dinero, que el banco está obligado a tener en liquidez, pero el resto lo puede utilizar para hacer inversiones o para hacer otros préstamos a otras personas. Si hace inversiones y hace otros préstamos, el banco obtiene una rentabilidad, pero de esa rentabilidad no te llega nada, ¿vale? Todo se lo queda al banco, pero evidentemente tiene que obtener una rentabilidad. Si no, bueno, pues aunque ahora están en quiebra, pues habrían quebrado mucho antes. Pero bueno, vemos que ese porcentaje que el banco tiene que mantener, lo vemos aquí, es del 1% para depósitos a la vista o de un plazo inferior a dos años, un 1%, es decir, de cada 1.000 euros que tú ingreses en una cuenta del banco, el banco solo está obligado a tener 10. El resto, con los 990 restantes, el banco puede invertir, puede prestárselo a alguien que haya querido comprar una casa y cuando esta gente devuelve el dinero al banco, ese dinero lo vuelve a prestar a otra gente y a otra gente y a otra gente, así sucesivamente. Entonces, digamos que el banco prácticamente está generando rentabilidad prácticamente de la nada con tu dinero que has metido ahí. Pero si dijeses, vale, está generando una rentabilidad, ¿cuánto me llega a mí? Bueno, pues ya lo sabes, no hace falta que yo te lo diga. Ahora, ningún banco del mundo actualmente está dando una rentabilidad que merezca la pena, ¿vale? Y como vemos aquí, en depósitos superior a dos años, en la zona euro, están obligados a un coeficiente de caja del 0%. Es decir, todo el dinero que tú le das al banco, el banco lo usa directamente para prestarlo, invertirlo o moverlo de la forma que crea oportuna. Vale, entonces ellos están haciendo mucho dinero con tu dinero, a pesar de estar en quiebra, pero aún así se van manteniendo y a ti no te llega nada. Bueno, pues esto es lo que hacen las finanzas descentralizadas, que sí que te llega ese porcentaje, ese dinero, esa rentabilidad que se obtiene con tu dinero, te llega a ti directamente porque eres tú el que la maneja. Tú la metes en un protocolo, no se la das a nadie, se la das a un contrato inteligente, metes ahí tus monedas, te generan una rentabilidad y te la devuelven o tú te sales cuando quieras, ¿de acuerdo? Porque ese dinero que tú metes, esa liquidez que tú aportas, se usa en diferentes protocolos para prestar. Tú decides si quieres prestar ese dinero o simplemente lo quieres meter en un pool de liquidez para que te den dinero. Ahora veremos qué es eso de un pool de liquidez. Pero antes vamos a ir a Defiyama, que hay varias páginas donde se ve un poquito las estadísticas de cómo va el mundo de DeFi. Una de ellas es Defiyama o Defipools, hay varias. Y vemos aquí el TVL, el Total Value Lock, que es el dinero total bloqueado en protocolos de finanzas descentralizadas. Y estos son 114 billones de dólares. Vemos aquí la gráfica, cómo ha ido un aumento, la explosión ha sido este 2021, aunque realmente la revolución empezó a finales del 2020. Luego, bueno, aquí con la caída de mayo, pues todo bajó un poco, se devalúa un poquillo, pero vemos cómo ahora está empezando a ganar otra vez, a aumentar todo el dinero bloqueado. Es decir, no es cosa de cuatro frikis que estemos metiendo aquí dinero y es cosa que no entiende nadie. No, aquí hay instituciones, hay muchos fondos de inversión que una de las ramas de su estrategia financiera es invertir en DeFi, ¿vale? Entonces, aquí hay muchísimo dinero metido, ¿vale? ¿Cuál es el protocolo que más está ganando ahora mismo? Bueno, pues Aave, Curve, Instadab, Compound. Bueno, todos estos vemos el dinero bloqueado que tienen, fíjate, en Aave ya hay 12 millones, en Curve 9, ¿vale? Entonces, hay muchísimo dinero aquí, hay mucha confianza en lo que es DeFi y sobre todo en DeFi, la blockchain ganadora, digamos que sería la de Ethereum, porque si picamos aquí vemos que de esos 114 billones bloqueados, 85 están en la red de Ethereum, ¿vale? Y luego, bueno, pues Terra está subiendo de una manera brutal, Binance vemos que cayó bastante con la caída de mayo y, bueno, le está costando recuperarse, pero va bastante bien y Polygon también está haciendo las cosas muy, muy bien. Con lo cual, vemos el total que no desmerece y habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué hay tanto dinero aquí metido? Bueno, pues porque realmente funciona y te da una rentabilidad muy buena que jamás alcanzarías en las finanzas tradicionales. Jamás. ¿Y eso significa que estamos invirtiendo en algo que no merece la pena? No, para nada, simplemente son matemáticas y cuando tú cobras una rentabilidad por prestar tu dinero, estás haciendo de banco, ¿no? Porque eso es lo que hace el banco, presta dinero y cobra unos intereses. Pues eso es lo que hacemos nosotros, pero no interactuamos. Oye, yo no le doy a Bob, si yo soy Alice y Bob, que son los típicos ejemplos que se ponen en Internet para hablar de estos ejemplos, si yo le presto, no hablo con él directamente para prestarle ese dinero, simplemente yo lo meto en un contrato inteligente, él hace uso de ese dinero que aparece disponible, pues puede pedir un préstamo, ahora veremos cómo funciona. Vale, entonces, se trata de que hay mucha confianza. Porque en el mundo tradicional, ¿qué es lo que hay? Hay muchos intermediarios para generar confianza o tratar de generar confianza. Bueno, pues esa confianza no necesitamos tenerla en el mundo DeFi, porque estamos tratando con contratos inteligentes, está claro que hay protocolos que no funcionan muy allá, que te puedes meter en cosas raras, pero en el mundo de las finanzas tradicionales igual, si te llaman por teléfono para hacer una inversión, si te metes en un sistema de señales, bueno, todo el mundo sabe que la cantidad de estafas que ha habido a nivel mundial, todo el mundo sabe que los bancos, los grandes bancos mundiales, ya no solo los pequeños, sino cualquiera, se usan para lavado de dinero, financiamiento de armas, bueno, hay de todo, entonces, no nos fijemos solo en las malas noticias que afloran a día de hoy de cara a DeFi, porque realmente es tratar de meternos el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque esto funciona mucho mejor que las finanzas tradicionales y el modelo de negocio tradicional se está acabando, con lo cual deberíamos empezar a estudiar un poquito, aprender un poquito de finanzas descentralizadas, de criptomonedas en general, porque yo no digo que vayan a sustituirlas al 100%, pero sí que deberíamos usarlas como una rama más de nuestra diversificación, que es lo más importante. Cuando aparecieron los ETF, yo creo que todo el mundo dio un paso atrás como diciendo, uff, ¿qué es eso? Eso no es un fondo de inversión de los de toda la vida, que no me dan casi nada. Pues no, evidentemente, fue una mejora, y a día de hoy todos negociamos con ETFs. Es una rama principal de nuestra estrategia financiera. Bueno, pues DeFi, ya está comprobado que funciona, pues debería ser otra rama más. Ampliamos diversificación y eso nos va a ayudar a mejorar nuestra rentabilidad. Y, oye, cuando haya baches, pues nos apoyamos en más sitios, ¿no? Tenemos más zonas donde apoyarnos para no caernos y quebrar nuestra estrategia. Bueno, ¿y cómo movemos el dinero en DeFi? Bueno, pues lo movemos a través de, bueno, pues hay diferentes wallets, pues como Metamask, por ejemplo, que son aplicaciones, que son Web3 wallets, es decir, de la Web3, Web3, que se supone que tenemos una capa más de seguridad, vamos a poder mover nuestro dinero con total seguridad por Internet, y, bueno, pues siempre con las precauciones que tenemos siempre, y ya está, porque yo creo que nadie va con el PIN de su tarjeta de crédito aquí escrito en la mano, y se lo va enseñando a todo el mundo. Pues normas de seguridad básicas, pues aquí exactamente igual. Bueno, ¿y qué más, qué otros actores hay en las finanzas descentralizadas? Bueno, pues, por ejemplo, uno de los más importantes son los exchanges descentralizados. Vale, un exchange descentralizado es todo lo contrario a Binance. Binance, que es Binance, Coinbase, Kraken, es lo que todos conocemos y es el primer paso que damos siempre que entramos en el mundo cripto, pues vamos a un exchange, compramoslo, en el peor de los casos lo mantenemos allí, cosa que no hay que hacer, y es una empresa privada, está totalmente centralizado. Entonces, estamos comprándole criptomonedas a una empresa y en muchos casos se las dejamos ahí para que las custodien, con lo cual estamos confiando en un tercero que, bueno, puede hacer lo que quiera. Muchas veces Binance ha cortado el retiro de efectivo o el retiro de criptomonedas, incluso durante dos semanas o tres que no se ha podido retirar porque, bueno, pues porque tenga algún mantenimiento, porque tenga algún lío con alguna investigación. Pues, entonces, depende de un tercero. ¿Qué es un exchange descentralizado? Pues, el más famoso sería Uniswap, en el que tú vienes aquí y dices, oye, yo tengo Ethereum o DAI, por ejemplo, y lo quiero cambiar por Ethereum. Y ya está. ¿De dónde irían tus DAI y de dónde vendrían tus Ethereum? Pues tus DAI irían a un pool de liquidez en el que hay muchas monedas DAI y muchas monedas Ethereum. ¿Vale? Es una piscina donde gente que sí que tiene bastante liquidez o un poco de liquidez y lo quieres meter ahí. Entonces, si tú tienes muchos DAI y muchos Ethereum y les quieres sacar una rentabilidad aparte de la revalorización que puedan tener en el mercado, en la cotización, pues dices, mira, pues lo meto en un pool de liquidez, en un pool, en una piscina donde hay muchos DAI y muchos Ethereum. Y toda la gente que venga aquí a hacer un cambio de una moneda por otra, tú vas a tener que pagar unas tasas, unas comisiones por ese intercambio. Entonces, parte de esas comisiones irán a los que proveemos de liquidez. Entonces, ¿dónde van mis DAI? Al pool de liquidez. ¿De dónde vienen mis Ethereum que acabo de intercambiar? De ese pool de liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué es lo que gano? Pues gano descentralización. No necesito confiar en nadie para hacer este cambio. Yo sé que hay liquidez, cambio una por otra y ya está. Pago una comisión muy bajita y listo. Ya está. No tengo que confiar en un tercero ni en ninguna empresa privada. Nadie me ha pedido mis datos, nadie me ha pedido mi nombre, nadie me está señalando con el dedo. ¿Vale? Esto es un pool de liquidez. ¿Qué es lo que aquí llama fondo común? Pero bueno, es un pool de liquidez. Pues aquí sería donde tendría que venir para añadir fondos. Si yo tengo mucho Ether o yo tengo mucho DAI, mucho GrabBTC o cualquier moneda que se te ocurra, pues puedo venir aquí y decir, oye, pues yo quiero aportar Ethereum y cualquier otra moneda y ganar un poquito de las comisiones, una parte de las comisiones que se generen por los intercambios de esas monedas en ese pool, pues van para mí. Es una forma de rentabilizar. ¿Vale? ¿Qué más protocolos podemos encontrar en DeFi? Pues, por ejemplo, podemos ir a mercados de dinero donde yo puedo dejar mis monedas y me van a dar una rentabilidad por ellas. Entonces, en este caso, lo que yo estoy viendo aquí es, oye, pues si yo dejo DAI, que es una moneda estable emparejada con el dólar, es decir, vale 1,1 con el dólar. Pues si yo me dejo DAI aquí, me van a dar un 2,63%. Vale, genial. ¿Y qué hace este protocolo con mi dinero? Bueno, pues esto es un mercado de dinero. Nosotros podemos proveer de liquidez, pero también podemos pedir prestado o hay gente que puede pedir prestado. Entonces, vemos aquí, si nosotros dejamos aquí nuestro DAI y luego alguien, que el que quiera, puede venir a pedir prestado DAI, ese DAI que nosotros hemos dejado, pues ese otro va a pagar un 4,27% de interés. ¿Bien? Entonces, ya se está generando un rendimiento. Yo ya estoy ganando aquí un rendimiento. Esta persona está pagando también, con lo cual ya se está generando ahí un movimiento de dinero. El movimiento es claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer? Imagínate que yo tengo Ether y quiero comprar DAI para meterlo en un pool de liquidez, por ejemplo, que me van a dar un, yo qué sé, un porcentaje X. Pues yo puedo venir aquí, meter aquí Ether, que me va a dar un poquito de rentabilidad, no mucho en este caso, ahí puedes ir comparando diferentes protocolos, y activar esta parte, donde pone colateral, yo vengo aquí y lo activo. ¿Qué significa? Pues que yo ahora, usando esos Ether, podría pedir un préstamo. ¿Vale? Para eso es para lo que también podemos usar las finanzas descentralizadas. Entonces, yo tengo un Ether que a lo mejor he comprado en 500 o 1000 euros, o 1500 hace poquito. ¿Vale? Que ha llegado a 1700. ¿Vale? Pues no lo quiero vender, porque si a lo mejor yo necesito ahora otros 1500 para meterlos en otro sitio, o me quiero llevar 1500 para convertirlo en euros y comprarme un portátil. ¿Vale? No necesito deshacerme de un Ether que lo he comprado bastante barato. Entonces, si yo vendiese ese Ether para comprarme ese portátil, tendría que pasar por Hacienda, porque has vendido, has generado una ganancia patrimonial y deberías dar cuenta por ello. En este caso, tú dejas tu Ether ahí, lo colateralizas y te van a dar, pues a lo mejor, el Ether que hoy estará en 2800 o 2700, pues te podrán dar a lo mejor 1500 de préstamo. ¿Vale? Pues tú te pides un préstamo en DAI, que sabes que vas a pagar un 4,27. ¿Vale? Pues ya está. Tú te compras tu portátil y puedes ir devolviendo tu DAI poco a poco cuando quieras. Lo puedes devolver de golpe, lo puedes devolver poco a poco. Tú sabes que si, mientras no lo devuelvas, pues vas a estar pagando ese porcentaje, ¿no? Este 4,27, pues vas a estar pagándolo mientras tengas, mientras no devuelvas el préstamo. Con lo cual, bueno, pues tampoco hay, tampoco tienes una prisa mientras puedas seguir pagando esos intereses. ¿Vale? Este sería un mercado de dinero. Luego tendríamos AVE, que viene a ser lo mismo. Yo puedo dejar dinero y me van a dar, pues mira, si dejo DAI me van a dar un 2,69, pero a mayores me van a dar un 1,25. ¿Vale? Genial. Entonces, ya me está generando un rendimiento, pero es que encima si pido un préstamo de DAI, si he colateralizado otra cosa, pues ese préstamo me va a costar más barato en DAI en AVE que en Compound. Fíjate, aquí un préstamo en DAI costaba un 4,26 de API anual y aquí un préstamo me va a estar costando un 3,84. Pero AVE lo que hace es también te premia por pedir préstamos para fomentar un poquito la plataforma, es lo que sería te están dando token de esta plataforma de AVE entonces te está dando un 1,64% de lo que tú has pedido prestado con lo cual ese préstamo te está costando un 3,84 menos 1,64 o sea que un 2,2 es lo que te costaría el préstamo de interés anual de DAI en AVE. Como veis hay muchas opciones y aquí vemos que hay muchísimos protocolos distintos hay mucho que estudiar hay mucha información pero si te interesa DeFi si te interesa conocer un poquito más abajo en la descripción te voy a poner un artículo que escribimos en el blog de la escuela hablando de DeFi diferentes razones por las que entrar y comparándolo un poquito también con las finanzas tradicionales si te interesa saber más de DeFi ponlo en los comentarios si necesitas saber algo más de algún token en especial de algún protocolo ponlo en los comentarios los leemos todos no olvides darle un like suscríbete y cualquier sugerencia será bienvenida nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina